Los agentes de la Policía Local de Agüímez, Ruimán Álvarez, Ana Molina y Aitami Quintana vieron reconocida su destacada actividad profesional en el Día de la Policía Canaria, celebrado el pasado viernes 27 de mayo en Fuerteventura. El Ayuntamiento de Agüímez quiso trasladar el reconocimiento oficial a los tres agentes en la recepción que se celebró esta mañana en la Sala de Juntas, con la presencia del alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, el concejal de Seguridad Ciudadana, Suso Trujillo Rodríguez y mandos de la Policía Local de Agüímez. Agradecer esa labor fundamental que aparte de sus labores como policía, pues de manera extraordinaria, repetimos, pues organizan y realizan en este caso durante el año, sea ya tanto de mañana, de tarde como de noche, dispuestos a ayudar a los ciudadanos que es sin duda la labor más bonita que tiene la Policía Local, no solo en el municipio de Agüímez sino en toda Canaria. En el Día de la Policía Canaria se pone en valor el trabajo conjunto de los cuerpos policiales dependientes de las administraciones canarias, Policía Local y Cuerpo General de la Policía Canaria, y se distingue a los profesionales por su trayectoria y entregan el servicio. En este acto se entregaron las medallas por su trayectoria profesional a los agentes de la Policía Local de Agüímez, Rimán Álvarez y Ana Molina, por prestar auxilio a un señor que se encontraba inconsciente en el interior de su vivienda en llamas, al que lograron trasladar posteriormente a un servicio sanitario. También fue felicitado públicamente por su actuación el agente de la Policía Local de Agüímez, Aitami Quintana, que evitó el suicidio de un ciudadano.